Antonio César, voy a empezar contigo y me gustaría preguntarte por las diferencias tan importantes que hay entre comunidades. Madrid sigue siendo ahora mismo la que tiene una mayor incidencia acumulada, después estaría Euskadi y en el extremo contrario nos encontramos con Extremadura. Hace 15 días Extremadura tenía más de 1.020 casos por 100.000 habitantes, está en menos de 70. El confinamiento debe de funcionar porque Extremadura ha tenido un confinamiento muy severo con el cierre de hostelería y comercios y ahora ofrece unos datos muy despedazadores. Y además, fíjate, igual que Portugal, que Portugal estaba casi en 1.200 y ha sido de los países europeos que más ha caído. El confinamiento funciona, cuanto más restringas la movilidad, más rápido caen los casos, eso es verdad. Madrid ha tomado otra decisión y es verdad que estamos bajando, pero mucho más lento que en otras comunidades. Fíjate, acuérdate cuando Extremadura dijo que no cerraba, es el extremo opuesto, no cerró, fue la única comunidad autónoma que no cerró unos meses antes y luego tuvo esos datos, parece que han aprendido. Vamos a volver a cometer el mismo error, es decir, ahora que los datos empiezan a de nuevo sonreírnos, por decirlo de alguna manera, empieza a relajarse las medidas, empiezan a abrirse de nuevo los locales, empieza a elevar el toque de queda. ¿Esto puede suponer el inicio de la cuarta ola? Ya hemos hablado de esto. No hemos llegado todavía a nuestro objetivo. Si el objetivo es llegar a 50, todavía no hemos llegado a él. España está casi por 4 y Madrid está por 6. Es decir, pero ojo, es que ya nos están avisando algunos datos que no nos están gustando, lo comentábamos antes. Las aguas residuales de Madrid son estas. Ahora que por fin tenemos el sistema vigía, ¿no? Este puntito de aquí, esto está repuntando esta semana. Fíjate que estaba cayendo y ahora hay una tendencia que va hacia arriba. No podemos relajarnos, es que sabemos que hay países en Europa que ahora van hacia arriba. Cuidado porque...